Sí, Patricio Sandoval, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Tenemos conciertos, usted lo dice, acá en el Teatro Municipal de Temuco, ubicado aquí a un costado del Parque Germán Becker. El primero de esta temporada, 2023. El año pasado estuvimos contando algunas de las actividades que estaban realizando los elencos acá del Teatro Municipal y hoy comenzamos nuevamente este año con actividades, comentándole parte de las actividades que van a desarrollar los elencos y específicamente estamos hablando de la Orquesta Filarmónica de Temuco que hoy tiene un evento y fíjese que hay bastantes entradas que ya están confirmadas, por decirlo de alguna forma, así que se espera una cantidad importante de gente acá en la Plaza de las Artes. Vamos a conversar, bien digo, de inmediato con el director de la Orquesta Filarmónica de Temuco, el director David Aima. ¿Cómo está? Por favor, lo invitamos a que se acerque. ¿Cómo está, director? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Lo comentábamos y antes del despacho igual, el primer concierto de la Orquesta Filarmónica este 2023, como dicen por ahí, hoy se abren los fuegos, ¿no? Tal cual. Es un momento que todos los años esperamos. El comenzar la temporada, no es bien el concierto del año, ¿no? El año tenemos algunas actividades previas, pero el comenzar la temporada es un momento especial. Es como dar el pie a no solo las actividades del teatro, sino a todas las actividades de la orquesta que se trasladan hasta el próximo aniversario, ¿no? De Temuco, que es como el arco completo que llevamos. Así que es muy emocionante comenzar otra vez el año en el teatro. ¿Y con qué se comienza? Este año vamos a comenzar con un programa bien particular que está dedicado a dos compositores del Romanticismo, Félix Mendelssohn y Franz Schubert. Son dos compositores que tienen un par de características en común. Una que vive en un espacio temporal muy similar, en el comienzo, en la transición entre clasicismo y romanticismo, comienzo del siglo XIX, y además que comenzaron muy jóvenes. Ambos son esos talentos que parecieron que estuviesen como extintos, que comienzan antes de los diez años a escribir obras. Schubert tuvo una vida musical de menos de 20 años. Fue allí sido muy joven y sin embargo escribió más de 600 obras corales, nueve sinfonías, siete en rigor, obras sinfónicas, obras para música de cámara, muy famosas y obras que seguimos escuchando y tocando hasta el día de hoy. Y Mendelssohn también comenzó muy temprano, antes de los 15 años ya había escrito 12 sinfonías. Entonces son compositores que representan el espíritu de una época y queríamos presentar de cada uno de ellos su primera sinfonía, entonces para mostrar ese espíritu juvenil, pero al mismo tiempo romántico, intenso. Director, dos compositores, como usted lo dice además, vivieron no más de 40 años, son bastante jóvenes, las épocas son épocas distintas, estamos hablando de algunos siglos atrás, pero ¿cómo había tanta creación en esa época? Mire, hay compositores que se destacan por eso, pero la cantidad de producción en obras para distintos entornos, hay que pensar que la iglesia tenía por sí misma música que producía, las cortes, no solo la realeza, sino la nobleza menor, también tenían sus propios grupos, en el momento ya habían sociedades musicales ciudadanas, por decirlo de alguna manera, entonces estos compositoros eran involucrados en eso, entonces estaban produciendo casi diariamente, y como digo, en el caso de Schubert, muy muy temprano, y la cantidad pareciera que no había día en que no tenía una obra nueva, o Mendelssohn empezando tan temprano como a los 11 años, escribiendo. Y son talentos que como usted lo decía, parece que están extintos, parece que ya no existen, pero debe existir alguien por ahí, Sí, probablemente, pero necesitaremos unos 50 años para saber que existió, porque todo esto, la música pasa, todos los que hemos escrito alguna obra, no sabemos qué futuro tiene la obra, a lo mejor la obra se va a seguir escuchando en 100 años más, capaz que no se escuche nunca más, y a estos composidores les pasó un poco lo mismo, probablemente Schubert tuvo más ese destino también, como él falleció tan temprano, no alcanzó a ver su fama en apogeo, sin embargo Mendelssohn sí, Mendelssohn fue recibido por la Reina Victoria, y se encargaron sus obras para las principales orquestas de Inglaterra, entonces él viajaba desde Alemania hacia Inglaterra, hizo giras por toda Europa, Mendelssohn disfrutó un poco más del sabor del éxito, por decirlo, Schubert fue un poco más limitado ese triunfo. Director, ¿a qué hora comienza el concierto? Ya hay bastante, de alguna u otra forma, gente confirmada que adquirió su ticket, ¿no? Sí, claro. Y eso de alguna u otra forma, da buen pie para comenzar la temporada, como usted lo decía. Sí, claro. El concierto comienza a las 20 horas, ese es el horario, siempre hay unos minutos antes para llegar tranquilo, porque el proceso de escuchar música necesita un poquito de tranquilidad, así que siempre es bienvenido que se asequen un poquito antes, pero el concierto comienza a las 20 horas. Y vi como, este es un año especial para todos nosotros, es el año 25 de funcionamiento del teatro, un cuarto de siglo ya, parece que fue ayer, y la orquesta también cumple este año 90 años. Entonces, es un año de muchas celebraciones, y comenzamos la temporada. Son muchas cosas que se juntan en este concierto, así que esperamos que el público que asista, ojalá los auditores, los televidentes que puedan querer acercarse, también sientan el espíritu que queremos transmitir, de energía, no ansiedad, pero de celebración, de tantas cosas que tenemos que agregarnos por estar acá. Sí, claro. Y quienes no puedan venir, va a ser transmitido además por las pantallas de UFRO Visión, a contar de las 20 horas, así que hay que estar atentos, Patricio Sandoval, no sé si tiene algo que preguntar acá, aprovechando que estamos con el director de la Orquesta Filarmónica de Temuco. Sí, Cristian, tú sabes que yo soy preguntón, y en este caso, fíjate, pues para qué te digo que no, sí, sí. Bueno, en este caso, en el caso de Schubert, particularmente de Franz Schubert, esta es una obra que él escribe cuando tenía 16 años, pero te pido por favor que le ruegues al director, que nos relate un poco la historia de la obra de Félix Méndez, de la primera, no sé si pronuncio bien el alemán, Margen von der Schönen, Melusine. Porque, claro, las obras musicales de estos compositores de pronto relataban historias, relataban hechos, estoy pensando en la sinfonía 1812 de Tchaikovsky, pero aquí hay una historia particular que relata Félix Mendelssohn Bartoldi en esta obra, ¿no? Sí, mira, te está escuchando el director, así que vamos de inmediato. Pero estupenda pregunta. Oiga, pero sí, Patricio Sandoval es un hombre culto. La primera obra que se traduciría como la leyenda de la bella Melusine, es una obra descriptiva, está narrando una leyenda muy famosa medieval europea, algunos la ven como francesa, otros en realidad está extendida por toda Europa, y es una mezcla a nuestros ojos de la bella Durmiente, tiene algo de Cenicienta, tiene algo de Juego de Tronos, es una leyenda muy, muy interesante de una princesa, una hada que sufre una maldición, la maldición de ella que condenada por su madre, todos los sábados se convierte como una sirena, pero como serpiente. Entonces ella abandona tempranamente su hogar y se va a un arroyo a vivir sola. En ese momento, después, pero como me cuento, todos los sábados ella se convierte en esta especie de serpiente. Conoce a un noble, un hombre la ve y con la belleza que tenía, queda encantado y le propone matrimonio. Ella acepta con una sola condición, que no tiene que verla los días sábados. Por diez años fueron felices, él aceptó la condición por supuesto, pero los celos, no sabía que hacía ya los sábados. El pueblo probablemente también murmuraba, él la sigue. Y al seguirla, se da cuenta que se transforma en septiembre en serpiente y ella lo abandona por causa de eso. Pero vuelve, una vez al año convertida en dragón, a visitar a su hijo. Qué lindo. Y a recordarle lo que se perdió. No, no, es una historia... Qué lindo. Notable. Mendelssohn se dice que vio una ópera basada en el tema y no le gustó nada lo que vio, no le gustó el compositor y él pensó que él podía hacerlo mejor. Así que él nos legó esta obra sobre esta leyenda europea que como le cuento, uno se puede mirarla casi como Disney o casi como Juego de Tronos. Es una... Muy descriptiva. La obra es bellísima. Creo que en cosas descriptivas esta pieza es una de las mejor logradas de Mendelssohn. Sí, director. Mira, a lo mejor y dentro de la ignorancia musical que asumo que una de las obras sea en do menor. Sí. ¿Cierto? ¿Eso significa que originalmente fue escrita en do menor o puede ser interpretada en otros tonos, por ejemplo? Nosotros, las orquestas sinfónicas o filarmérica como en el caso nuestro, regularmente tratan de tocar las obras como originalmente fueron escritas. Aunque se hacen algunas transcripciones o arreglos y generalmente se se toca como está escrita. Cada compositor escoge en periodos donde la tonalidad era importante, escogían en qué y a veces tenían significado. Una obra en modo menor tiene una carga un poco más de pesadumbre, digamos, más dramático. Las obras en modo mayor generalmente son un poco más vivaces. Entonces, una obra está en do mayor y la otra en do menor y otra en re mayor. Son dos tonalidades opuestas. Quizás se puede ver un poco el carácter disimil de ambos compositores. También se ve como contraste eso. Pero originalmente la obra está escrita en la tonalidad que está expresada. En la sinfonía de Mendelssohn en do menor y la primera de Schubert en re mayor. Patricio Sandoval, no sé si tiene algo más que sumar. No, nada más que agregar con la explicación que dio el maestro que es absolutamente satisfecho y además es que era tan bonita la historia, Cristian, es tan bonita la historia que narra Mendelssohn Bartoldi en esta obra que, claro, requiere además de los músicos un esfuerzo, yo diría, un poco mayor para transmitir de alguna manera lo que quiso imprimir Mendelssohn en cada una de sus notas. Así que nada, la invitación al público para que acompañe a la Orquesta Filarmónica de Temuco en este primer concierto hoy a las 20 horas en el teatro, ¿verdad? Exactamente, y si no puede lo van a transmitir por visión desde las 20 horas. Así que, aunque siempre es bueno, director, y recuerdo esto que usted me lo dijo el año pasado, a fines, cuando estaba terminando la temporada, siempre es bueno que la gente viva la experiencia de venir al teatro que no es lo mismo que verlo en televisión. Hay una diferencia principal, hay una energía que se siente, ver los músicos ejecutando la obra, ver cómo manipulan los instrumentos, cómo ellos están soplando, cómo algunos mueven los brazos, cómo el percusionista mueve las baquetas para generar ese sonido, cómo el grupo se mueve casi como un solo corvo, como un ballet prácticamente. Ver eso es una experiencia distinta a solo escucharlo. Así que, si alguna vez alguien no ha venido al teatro, tiene la oportunidad de en un momento venir a ver una orquesta, estoy seguro que va a ser una experiencia que va a recordar por mucho tiempo. Sí, así es. Patricio Sandoval Quezada, con la invitación a la gente comenzamos a cerrar y insisto, si no puede, va a estar también a través de las pantallas de tu provisión. Muy cierto lo que dice el maestro Ayma, Cristian, no es lo mismo ir al teatro, estar ahí, sentir, cerrar los ojos y sentir, imprimir, es decir, dejar que la música te penetre, digamos, tus sensaciones, tus gustos, tu olfato, no sé, tu oído y sentir además la mezcla de los instrumentos es una cuestión maravillosa y el teatro con la acústica que tiene, con el sonido que tiene, se presta precisamente para aquello, para el goce de la música. Cristian Cárez Neira con esta noticia positiva de la primera presentación este año de la Orquesta Filarmónica de Temuco bajo la dirección del maestro David Ayma. Nos vamos, buen fin de semana para ti, para Gabriel Burgos en la cámara y para Salvador Rubilar en la conducción de nuestro vehículo. Que estén bien muchachos, descansen. Ya pues, que estén muy bien, nos vemos.